Ahí está, ya estamos, ya estamos, ya estamos entrando totalmente en vivo y en directo. Radio Gente, si tú quieres seguirnos, si tú quieres compartir con nosotros en la tarde de Santos y Pescadores, hoy en Jueves de Curiosidades, Radio Gente, así buscarnos en el Facebook, Radio Gente, así nos vas a poder encontrar seguramente, ya te va a llegar la notificación, seguramente ya vas a poder ingresar con nosotros. Mira, ya me llegó la notificación, ya estoy ingresando a la transmisión totalmente en vivo y en directo. Jueves de Primas, Jueves de Curiosidades, a ver quién es la primera persona que nos va dejando su comentario, quién es la primera persona que va dejando su participación, díganos desde dónde nos sintonizan, díganos desde dónde nos escuchan, cuéntenos desde dónde nos siguen, desde dónde están prendidos a Radio Gente. Vamos ahí, mira, Lipio Condor y Fernando Franklin, perdón, que está desde la ciudad del Alto. Buen Jueves, dice, che frío, sí, la verdad es que está empezándose a nublar, la verdad es que sí, se está nublando en la ciudad de La Paz y creo que también en la ciudad del Alto. ¿Cómo va, querido Álvaro Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo va, querido Robert Torres? Bienvenido. También vayan acomodándose al fondo, por favor, para que no ocupemos mucho espacio aquí adelante. ¿Cómo va, Vladimir Cahuana? Bienvenido, Medrano Catacora. Hola, Santiago. Mish, amarrame como puerco, dice. Después, Santiago, te va a estar dejando tu novia y llorando. ¿Cómo va, querido Filmaciones Proyectos? Ahí está, mira, Quiño Mish. ¿Qué? ¿Filmaciones Proyectos Jack podrían grabar la serie del programa? Ah, bien, bien, bravo, un aplauso ya adelante. Sí. Podría ser, che, podría ser Filmaciones Proyectos Jack. ¿O no? ¿Pronúnciense, claro? ¿Filmaciones Proyectos Jack, claro, claro, podría ser, podría ser nuestros grandes amigos de Filmaciones Proyectos Jack. Podríamos estar ahí coordinando, pero primero tenemos que escribir el libreto y ver las actuaciones. Y también reemplazar algunas actrices, tal vez, si es que no actúan muy bien, yo estaría diciendo. No quiero decir nada, porque después me andan insultando por privado. Yo tranquilo, hoy día voy a estar tranquilo. Me han insultado, me han denigrado, todo, así que prefiero seguir tranquilo. A ver si Filmaciones ahí se pronuncia y dice, claro, chico, le vamos a hacer el enganche y ahí entramos con todo. ¿Cómo va, querido Cornelo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Natalio Poma? ¿Cómo está, Crisóstomo Marás? Bienvenidos a la gente que nos va dejando su comentario y su participación. ¿Cómo va, querido Eric Holke? Buenas tardes. Vamos. El pregón correspondiente, Wilson Meléndez, como siempre, desde Brasil. El conteo. Atención, que inicia el conteo regresivo. Y así comenzamos en Santos y Pecadores la tarde de hoy. ¡Dale, Kiki! Hola, 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 hola. ¡Hola, hola, 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 hola. ¡Las risitas de oro! El señor Molinete Molina que agarra de todo, le decía Power Ranger en la discoteca. Y este bombón. Chicos, basta, el que está controlando cámaras. No era yo el bombón, era Germis. Pero bueno, si me quieren decir, bombón, ¿cómo están, señoras? ¿Cómo están, amigos? Eso es mentira. Buenas tardes y bienvenidos al 88.9. Bienvenidos a la Popular 900. Estamos listos y preparados para pasar una gran tarde. Hoy estoy emocionado. Hay buenas curiosidades. Ahí la Michelle ya nos ha estado contando un poquito de lo que va a ser el día de hoy. Me gusta, me agrada. Están buenas, están llamativas. Y seguramente tú, amigo, porque todo lo que haces tú, Michelle, vale recalcar, no es que lo vas a una ferretería y buscas. O sea, son cosas muy sencillas las que estás haciendo y en muchos casos sirven para que lo hagan en casa. Claro, claro. También desmentimos, ¿no? Pero todos los jueves que hice salió positivo. Así que esperemos que... Falló un poquito con el globo, poquito, pero por el tema más que el croma que por otra cosa, ¿no? Claro, del color. Yo quisiera que hagamos otra vez el del teléfono para ver qué es lo que ha pasado. No, 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 no. El del teléfono. El tema del teléfono, así, ¿de verdad, Mish, ha reaccionado? ¿Ya después lo ha tenido que apagar? ¿Qué fue? Lo apagué, lo apagué y volví a prender. Lo reinicié. También sigue funcionando. O sea, que podríamos decir que no es que recibe llamadas, sino que se loquea. Se loquea. Claro, las llamadas le entraban dos minutos después, cuando yo ya le había colgado y todo. Y me seguía llamando por WhatsApp cuando él ya no estaba agarrando el celular. Claro. Pregunto, pregunto. ¿Se loquea el celular tanto como Quiño saliendo de la discoteca tipo 3 y media? ¿Así de loco? Peor. Peor. Peor, como si me conocieras. Todos te conocen, Quiño. Todos te conocen. Todos te conocen. 3 con 21. Pero no, la gente pide, la gente llora en el pueblo. Lo quieren a él, lo quieren de una vez. Señorita Michelle Mérida, vienen las 5. La mejor información, porque sí, la gente le gusta estar informada. Pero aparte de eso, es el entremez a las curiosidades. A ver, rápido, pregunto y consulto. Dos cosas, dime, que vas a usar el día de hoy en tus curiosidades. ¿De desmentir o no desmentir? Agua. Agua. Listo. ¿Y qué más? Fuego. El fuego. ¿Fuego? Dos elementos que no se llevan. El agua y el fuego. El agua y el fuego. El agua y el fuego. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre, señorita Michelle Mérida. Así es. Ahora sí, por favor. ¿Las 5 de quién? Las 5. Las 5 de Franco, Molina. Hoy jueves de curiosidades. Nos vamos con las 5 de Franco, más conocido como Kiki Ricky. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, je, je. Ahí está la 5, la 5, la 5, la 5 de Franco Molina. Tenemos las 5, niños. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Las 5 noticias del día de hoy, las 5 más importantes. Ya sabes, las 5 noticias que han pasado en el transcurso de estas horas. Vámonos con la primerita. La primera noticia dice, mineros reciben un millonario edificio y no dejan rastros de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en el edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, el 17 de julio de 1980, quedó ayer en el olvido. En el nuevo inmueble inaugurado por el presidente Luis Arce y Mineros, no hay señales del líder del Partido Socialista 1. El edificio está ubicado en la avenida 16 de julio, en el Paseo del Prado. El nuevo edificio lleva como nombre Orlando Gutiérrez, en reconocimiento al exdirigente del FSTMB y fallecido en noviembre del 2020. El ejecutivo de la Federación, Gonzalo Quispe, y la secretaria de Relaciones, Nin Facayo, intervinieron en la inauguración, ninguno mencionando al líder socialista asesinado el día del golpe del Estado, liderado por Luis García Mesa Tejada. La ministra Prada cambió la clásica frase de Marcelo vive, la lucha sigue, por la de Orlando vive, la lucha sigue. Fregado, ¿no? O sea, me parece, como dice acá la noticia, o sea, ya lo dieron al olvido a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue el primer, uno de los primeros en hacer el Partido Socialista, el Partido Socialista 1, justo el PC-1, y el día de ayer ya se cambió todo esto para... Ya no hay rastros. Ya no hay rastros, como dice la noticia, y se cambió todo esto para una persona que falleció en noviembre del año pasado, Orlando Gutiérrez, y lo que se me hace extraño es esta frase, que por qué cambiaron la frase, Marcelo vive, la lucha sigue, por la de Orlando vive, la lucha sigue, ¿no? Era que se busquen tal vez otra frase. O sea, ya tampoco ahí la creatividad, medio que estamos bajos de creatividad acá, en el gobierno, en hacer los diseños, sí, de logo, ahora por este tema de la frase. De la frase, claro. Pero yo creo que está mal en el tema de, bueno, levantar la estatua de Marcelo, Marcelo Quiroga, y poner otra, pero cambiarla, ¿no? Si quieren cambiarla, se cambia todo. Claro, en realidad le cambiaron el nombre del edificio, le pusieron Orlando Gutiérrez. Yo creo que Marcelo Quiroga de Santa Cruz se merece por el trabajo de Mineros de Bolivia que tuvo él, por el Partido Socialista 1, entonces, este edificio que ahora está ubicado en la zona 16 de julio, perdón, en la zona del Prado, el edificio 16 de julio, debería mantenerse así nomás como estaba. No sé por qué este cambio, no sé si a muchas personas les ha gustado, al parecer creo que no ha habido mucha repercusión tampoco, así que de momento están tranquilos algunos, no he visto que haya mucho alboroto por esto, pero esa es la noticia que tenemos de momento. Para mí debería quedarse como estaba, debería quedarse. Hay otras cosas que se pueden cambiar, hay otras cosas que sí, como en el aeropuerto del Alto se cambió de nombre, antes era JF Kennedy, ahora ya tiene otro nombre el aeropuerto del Alto, entonces, debería, debería hacerse cambios a tal vez cosas así que no son parte de nosotros, debería cambiarse cosas a nuestras cosas tradicionales, y no así reemplazar también a líderes o a personas que han hecho historia en nuestro país. Es de la persona que ha fallecido, claro. Falta creatividad, ustedes lo dijeron, falta creatividad, ya está. Lo hacen creo que para quedar bien, no se dan cuenta de lo que hacen a muchas autoridades, que creo por quedar bien, recordemos que ha sido también al nombrado ahora, ha sido un líder muy importante en el tema de lo que se llama golpe de Estado, de la señora Janine Áñez, ha sido un hombre muy, pero muy importante para el movimiento al socialismo, para los mineros y movimientos sociales, ha sido una persona muy, pero muy importante en el último tiempo, que ha fallecido, no sé si ustedes se acuerdan, chicos, también de una manera muy rara, porque se hablaba de que estaba estable, y de un día al otro se terminó anunciando su fallecimiento, entonces creo que es complicado también desde ese lado, porque dicen ustedes, tal vez, no, ¿cómo vas a hacer eso? Si puedes, tal vez, cambiar de frase o cosas así, ¿verdad? Así que creo que es falta de creatividad y creo que es las ganas de quedar bien con los nuevos sectores y las nuevas personas, que la verdad para muchos ha sido muy importante la persona nombrada, pero tal vez molesta a otras personas, debería haberse visto la forma de no quedar así, ¿no? O sea, agarrar y decir, ok, vamos a usar otra frase, vamos a usar otras palabras para no disgustar a nadie, ¿no? Claro, y también, como decía, es parte de la historia boliviana, entonces se pierde, ¿no? Se va perdiendo esto al no tener estos reconocimientos, al no mostrar la historia también que sigue en nuestro país y tal vez actualizarla muy de golpe, ¿no? Porque está bien, él falleció el año pasado, tal vez debería buscarse otro lugar y ponerle tal vez su nombre, ¿no? En conmemoración, pero no algo que ya tenía el nombre bastantes años, ser modificado y dejarlo así en el olvido, como dice el titular, mineros reciben un millonario edificio y no dejan rastros de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Obviamente, igual, por otra parte, esto de la frase, o la... Sí, la frase de Marcelo vive, la lucha sigue, fue cambiada por Orlando vive, la lucha sigue, ahí también era que poner un poquito más de creatividad. Claro, otra frase. Otra frase, ¿no? Sí, también eso tal vez a algunas personas no les va a gustar mucho, pero bueno, ya estaremos viendo a futuro qué tal cae este nuevo edificio ahí de la central, perdón, de los trabajadores mineros de Bolivia. Vámonos con la segunda, la segunda noticia. Transportistas pesados, transportistas bloquean ingreso el... Eh, Paquiño, ¿estás hablando de que los transportistas son pesados? Son pesados, pues. ¿Estás diciendo gordos? Ahorita te voy a decir por qué son pesados. Transportistas bloquean ingreso el centro por reactivación del tren Arica-La Paz, La Paz, La Paz, un paso para atrás, para atrás. Los transportistas pesados que cubren el tramo entre Arica y La Paz bloquean desde temprano este jueves el centro paseño en el puente de ingreso a la ciudad, en la avenida Montes, donde parquearon sus camiones de alto tonelaje, por eso les decía a los transportistas pesados. A ver, mira, entre las palabras que dicen, están empezando a subir desde el día de ayer bobinas de hierro, que es una carga que nosotros movíamos diariamente. Y piensan regresar al puerto de Arica con soya, que es otra carga que nosotros movilizamos y sobrevivimos como sector, declaró el presidente de los transportistas, Álvaro Aillon. Los transportistas exigen una reunión con el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, para que les explique el por qué se aceptó que operadores chilenos reactiven operaciones vía férrea. En esta época no hay carga con la caída de la economía boliviana y mundial. En este momento hay más de 200 camiones en Arica que no tienen carga y vimos ayer salir más de 16 vagones con productos, decían ahí los representantes. Así que están, por eso es la movilización de los transportistas de alto tonelaje. ¿Me estás diciendo que reclaman porque los chilenos están como que activando? Sí, y obviamente hay el convenio, ¿no? Obviamente si se activa férreamente, también parte de la ciudad de La Paz o parte del gobierno boliviano tiene algo que ver porque se reactiva el tren de Arica a La Paz. A ver, yo creo, yo la verdad, pensé y decía, ok, está bien que reclamen, pero tienen que darse cuenta. A ver, chicos, cuando tú tienes una empresa, una tienda y te abren al lado, reniegas, plumeas, ¿verdad? Pero, ¿qué intentas hacer? Ya sea bajar costos o traer algo nuevo o hacer algo como para competir, ¿te das cuenta? Sí. Ahora, en este caso no creo que sea la forma correcta de que haya bolivianos que trabajan, transportistas de carros pesados, que estén varados en la frontera, en Arica, y los chilenos traigan su producto. O sea, si podemos ayudar a que los nuestros ganen un poco más de dinero trayendo ese producto, no podemos ayudar. A ver, primero nos ayudaremos entre nosotros, ¿no? Primero ayudaremos aquí adentro, en Bolivia, y luego de eso podemos ayudar afuera. Pero creo yo que ayudar al de afuera, si en familia no nos ayudamos primero, primero ayudemos a que el boliviano recupere, reactive, y luego tal vez es una buena opción el tema del tren Arica a La Paz para algunas empresas, qué sé yo, debe cobrar el doble, el triple, el tren. Entonces, esa es la situación. Pero creo yo que mejor darle prioridad a los transportistas pesados al vecino. O no sé qué piensan ustedes. Como dice la noticia y como dices vos, obviamente están parados por la misma economía, necesitamos reactivar nuestra economía. Antes tenemos que hacerlo desde acá adentro y ya. Obviamente va a haber el tren, pero también va a haber la oferta y la demanda. Como dices, el tren puede salirte más caro y otras personas van a preferir al transporte pesado que siempre han usado. Pero bueno, como yo pienso, tiene que nacer desde acá adentro el apoyo a estos transportistas, que por algo también están manifestándose. 200 camiones en Arica que no tienen carga y ayer han salido 16 vagones con productos. Eso también los afecta mucho a ellos, afecta a todas sus familias. Algo que acotar, Michelle Merida, creo que querías decir algo ahí. No, ya nada. Ya nada, ya se dijo todo. Ya se dijo todo. Lamentable, pero bueno, esperemos que apoyen. Sí, tiene que haber. Así crece nuestra economía y así salimos más adelante. Más que todo por la ciudad de La Paz que está afectada, ¿no? Bueno, Quiño, te pregunto, y a ver, en este sentido, justo ayer nos hablabas de, ¿se acuerdan que hemos amanecido igual con movilizaciones ayer, verdad? Por los surubis. Hoy también. Ayer fue, a ver, no quiero equivocarme, pero ayer fue que el ministro de Obras, ¿era el ministro de Obras Públicas o era cuál de los ministros que se dirigió hasta el centro paseño para poder invitarlos a una reunión a dialogar? Me parece que sí, era el mismo ministro Edgar Montaño, ¿no? Si no estoy mal, y no te quiero presionar y pescar en curva, pero creo que era Edgar Montaño el que también ayer se intentó reunirse. ¿Verdad? Para el diálogo, sí, pero obviamente los transportistas les dijeron que el diálogo iba a ser ahí, donde estaban bloqueando, no se iban a mover a ninguna otra parte. El diálogo tendría que ser ahí hasta solucionar, y ya solucionados se iban a mover. Ayer, recién iban a levantar el bloqueo. Claro, o sea, a ver, lo bueno es que están llamando, y me parece que este ministro, problema de dialogar no tiene mucho, ¿no? O sea, así que esperemos que se dialogue, que den su punto de vista a cada quien, y creo que, como siempre lo decimos aquí, la mejor forma es dialogar, dialogar. Dialogen, darán su punto de vista algunos y dirán, esto es lo que me parece, el otro dirá, a mí no me parece eso, y así podrán llegar a un punto donde podamos, por lo menos en la ciudad de La Paz, circular tranquilamente, y ello, el transporte pesado, perdón, Mish, el transporte pesado también circular de mejor manera y no perder su fuente laboral. Ahora sí, mil disculpas, Mish. Este día estamos teniendo puro transporte. Todos los días es... Algo del transporte. Las manifestaciones, dejen dormir. Es que, es que, ¿sabes qué, Mish? A ver. Creo yo, no sé, creo yo, pero creo que ya el paseño está acostumbrado a las movilizaciones. Hemos tenido, si se dan cuenta, desde que ingresó, ingresó el señor Luis Arce a presidente, hemos tenido un tiempito de calma, y ahora estamos nuevamente teniendo problemas. Un tiempito de calma hemos tenido, pero ahora, pues, volvieron las exigencias, existen errores, como creo que en todos los... en todos los gobiernos, y eso complica un poquito más, así que, eh, creo que es por eso, pero esperemos, esperemos y mejor, esperemos y mejor podamos tener días, días tranquilos, lo decíamos el lunes de debate, si no estoy mal, necesitamos la paz, necesita reactivar su economía, y su mejor forma de reactivar la economía es trabajando. No hay más, no hay más opciones que trabajando. Sí, así es. Así que vámonos a una pequeña pausa, porque ya son las 3 de la tarde con 35, y luego de la pausa vamos a seguir con la noticia 3, 4 y 5, para que estén informados. Ya les hemos dado las dos primeras noticias. Así que, Michelle, mandanos a la pausa, porfa. Esto lo voy a silenciar. Nos vamos, nos vamos a una pausa enseguida, retornamos con más de Santos y Pecadores, ya continuamos, continuando, la tercera y cuarta y quinta noticia de Franco Molina. Pausa, enseguida retornamos. ¡Cállate, cállate, cállate! Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. ¿Por qué pensamos en tu bienestar y en la de tu familia? Te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona y polargénica lavable y desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética, con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre, con la certificación FDA, ISO, la PPP3 y la conformidad europea. Una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Te va a alegrar el corazón. Los científicos de la ciencia económica del dinero encontraron información importante sobre los derechos y obligaciones de las y los consumidores financieros. Toda persona que utiliza servicios financieros tiene derecho a recibir educación financiera, recibir información veraz, exacta, precisa, clara y oportuna sobre los productos y servicios que ofrece una entidad financiera, elegir el servicio que mejor se adapte a sus necesidades, recibir un trato digno, de calidad y sin discriminación, y reclamar si se vulneran estos derechos. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen? Entregar la información y documentación que se solicite, leer los contratos, cumplir con lo pactado al momento de adquirir un producto o servicio financiero, respetar las políticas de la entidad financiera, y tratar con respeto a su personal. Banco FIE, pone a tu disposición el punto de educación financiera en todas sus agencias a nivel nacional. Visítanos y solicita la información que necesites. Es un consejo de educación financiera de Banco FIE. Banco FIE, eres tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. En TIGO ampliamos la cobertura de nuestra red internet móvil y pronto se sumarán 200 nuevos lugares a lo largo del país. Con esta ampliación estamos conectando a más personas a través de nuestras autopistas digitales desde su celular. No importa si es para trabajar, estudiar, mandar una selfie o ver un video. Estamos contigo donde más lo necesitas. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. TIGO. Para más información de nuestro servicio de internet, ingresa a www.tigo.com.bo. Cobertura proyectada hasta diciembre de 2021. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Últimos reportes dan cuenta que existen chicas guapísimas pero que no se animan a sonreír. ¿Por qué? Porque tienen los dientes secos. De igual manera, varrones que todo el tiempo andan con la boca cerrada. ¿Por qué? Tienen defectos de mordida. ¿Será que nuestro mundo está destinado a ser el mundo de las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia D. Que vuelve con su espectacular campaña de tratamientos de ortodoncia. Con un 50% de descuento. Brackets metálicos, brackets estéticos transparentes. Y la nueva tecnología de brackets, autoligado. Especialistas con gran trayectoria y un equipamiento odontológico moderno para toda la familia. Reserva, visita e infórmate en el alto. En plena ceja, calle 2, número 100, esquina Raúl Salmón. Teléfonos 282-5757, 282-5588. Y en la bar... Plaza Garita de Lima, Avenida Batista, número 833. Primer piso, Lavo Banco Prodem. Teléfono 246-1010. La consulta es gratuita. ¡La consulta es gratuita! Llévate, llévate caballero señal. Chacaramba, tercera semana que ya estoy aquí en la feria. Ojalá que ahora sí pueda vender este autito. Necesito, pues, esta plata porque el banco ya no me deja vivir. Caramba, no sé qué cosita voy a hacer ahora. Basta. En AutoCash compramos tu vehículo o motocicleta. En cualquier estado, de toda marca y modelo. Lo importante es la documentación al día. Tu vehículo significa dinero en efectivo. Cash al instante. AutoCash. Te espera en Avenida Cívica, una cuadra de Plaza Obelisco, en pleno Prado Alteño. O agenda una visita en tu domicilio. Marca ya a nuestros números celulares y WhatsApp 6060-3262 y 7777-8871. AutoCash. Dinero en efectivo. Cash al instante. Yo pienso que hay que dar más seguridad a toda la ciudadanía, a la población para que ya no siga cundiendo este virus. Hemos visto que en las entrevistas, muy excelente la atención. Yo a los jóvenes les felicito. Tanta gente que se ha ido, los jóvenes, más hombres se han ido, las mujeres muy poco. Entonces, tendrían que vacunarse todos los que quieren. Ahora, los que no quieren ya con psicólogos, ya ellos verán o no. ¿Qué más puedo decir yo? Dios quiera que ya no venga ninguna más cosa que nos dañe la salud, que estemos bien todos. Todos vengan, todos de arriba, de todos los lados vengan. Y aquí bien organizado, incluso tenemos hasta los 20 minutos de descanso donde nos están controlando. El plan de vacunación nacional avanza. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store, Radio Gente Bolivia. Marito, ¿cuánto es dos por dos? Fíjate las patas del perro. Marito, es cuatro. Pasar clases en casa puede ser muy divertido. Y es que tu familia se adaptó. Por eso el Yogurelo que tanto te gusta también lo hizo. Disfrútalo ahora en formato familiar. Con el sabor y los nutrientes de siempre. Y a un mejor precio. Yogurelo, más familiar que nunca. No confíes en extraños. No converses sobre tu vida personal con gente que acabas de conocer. No dejes a los niños solos en el parque. Porque la seguridad ciudadana también depende de ti. Es un mensaje de Radio Gente y la Popular. En cumplimiento a la Ley 264 de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Hola. Qué linda que se puso que estás sola. Nadie la controla. La sube como el dólar. Que sale esta noche a bailar. Y te pones a tomar para olvidarte de él. Volvimos. Volvimos con más de santos y pecadores a través del 88.9 y la Popular 900. Se nubló. Se nubló en la zona de Miraflores. Se está nublando y parece que va a llover. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Pues va a llover entonces a los que vayan a jugar al Estadio Hernando Siles. Porque se ha nublado. Se ha nublado la zona de Miraflores. Por allá abajo, Marquiviris. Sí, también. Sí, señor. Se ha nublado también en la Ciudad de La Paz. En toda la Ciudad de La Paz. Y me parece que en toda la Ciudad del Alto también se ha nublado. Pero aquí estamos para tus días nublados. Yo te tengo la solución. Y qué mejor que las cinco del señor Franco Molinete Molina para concluir, para terminar. La tercera noticia. Señor Frantiqui Molinete Molina. A ver, láncete. ¿Qué más tiene para nosotros el día de hoy? Vámonos, vámonos, vámonos con la tercera noticia. Ya estábamos en las cinco, las cinco noticias. Así que vámonos a ver la tercera noticia. Como primera noticia, decía Mineros, reciben un millonario edificio y no dejan rastros de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Transportistas, la segunda decía, transportistas bloquean ingreso el centro por reactivación del tren Arica La Paz. Los transportistas el día de hoy, en la mañanita, se pusieron a bloquear. ¿Conocen esa canción o no conocen? ¿Cuál? Pero la canté, pues yo, Arica La Paz, La Paz, La Paz, un paso para atrás, para atrás, para atrás. ¿Esa? ¿La cantaste? Sí, esa la canté mientras daba la noticia. No me di cuenta. Continúa con la noticia. Vámonos con la tercera. Sin la periférica y solo con tres mujeres, Arias posiciona a ocho subalcaldes. La mañana de este jueves, el alcalde de La Paz, Iván Arias, nombró a ocho subalcaldes, de los cuales solo tres son mujeres y aún resta por definir al responsable de la periférica. Las tres subalcaldes, las tres subalcaldes posicionadas por el alcalde Arias son Sheila Dávalos Flores, quien se hará cargo del distrito 6, Mayaza, Jacqueline Echeverría, no es Echeverría, no es nada que ver con la Michelle, Jacqueline... Ya quería trabajo. Ya estábamos pidiendo ahí trabajo, pero no, no tenía. Jacqueline Achavarría Torres. Achavarría o Echavarría. Echavarría, Echavarría. Achavarría es lo que te voy a hacer yo a vos, Quiño, cuando te encuentre. ¿Qué le pasa a este? Cualquier cosa. Sí, está atreído. Ya, continúa. Jacqueline Echavarría Torres, del distrito 7, que se va a ocupar del centro. Más bien es Echavarría. Sí, pero no, hubiera sido mejor Echeverría, nos hubiera dado laburo, hubiéramos hecho público en ella. A mí no me gustaría laburar ahí, así con alguien más, así que te trate mal, que te mire feo, a mí no me gustaría. Pero bueno, laburo, laburo. Claro. Mientras se vaya llenando la billetera, hay que aguantar, hay que aguantar. Y la última, Ileni Catalina Carvajal, del distrito 9 del Zongo. La designación que queda pendiente se llevará a cabo en las próximas horas, informaron fuentes de la alcaldía. De momento, estas fueron las posicionadas, vamos a repetir ahí porque estábamos haciéndonos la burla un poco. Sheila Dabalos Flores, quien será cargo del distrito 6 de Mallaza. Jacqueline Echavarría Torres, del distrito 7 del centro. Echeleni Catalina Carvajal, del distrito 9 del Zongo. La que falta o la... Falta 1 de la periférica. De la periférica, pero en estas horas yo creo que ya están ultimando detalles para también... ¿Quién será? ...para poner a esa subalcaldesa o subalcalde. ¿Quién será? El subalcalde. La alcaldía está en la vagana. La periférica no tiene al subalcalde. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Cuarta, cuarta, cuarta noticia. Ampliación del primer trimestre buscará evitar aplazos. Según las autoridades... Ya sabía, ya sabía, ya sabía. En mi tiempo le teníamos miedo a la plazo. ¿Quién te conoce? ¿Qué pasa ahí cuando no haya plazo, uno no se esfuerza? Claro, claro, se rinden los profesores. Le van a quitar la adrenalina al colegio. Sufrir los últimos tres meses del año para ver si pasas o no pasas. A ver, ¿qué más tienes? Completá la noticia, Quiñón. Según las autoridades, este primer periodo de clases es de nivelación porque el 2020 se cerró la gestión escolar a medio año. Indicó que es fundamental que los estudiantes tengan una base para pasar a los siguientes dos trimestres. El lunes, mediante el instructivo 58-2001, la educación amplió el primer trimestre hasta el 31 de mayo, hasta fines de este mes. El documento que fue enviado a las nuevas direcciones departamentales de educación indica que esta decisión se realiza con el propósito de cumplir el desarrollo de los planes de estudio para el progreso de nivelación académica. Anuncian sanciones para los colegios que incumplan con el instructivo. Así que ya saben, este trimestre, el primer trimestre va a ser hasta fines de este mes, 31 de mayo. Estaría acabando el primer trimestre, esto más que todo porque supuestamente, como se ha acabado, o más que todo, el año pasado se ha acabado a mitad de año los colegios. Este primer trimestre es para que se vayan nivelando, por eso también les han dado hasta el 31 de mayo. ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüencita! Sí, la verdad, por esas cosas, yo creo que no, no, no está bien, no van a aprender. Supuestamente es de nivelación, supuestamente, pero sé que hay muchos estudiantes, hay muchos estudiantes que se burlan de los maestros, se burlan, no presentan sus tareas. Sus tías se lo están haciendo. Claro, sus tías se lo están haciendo, se hacen la burla, hacen chanchullo y demás. Sus tías hacen, sus tías hacen los exámenes en vez de ellos. ¿No? Bueno, no sé, ¿qué tías harán los exámenes? ¿Qué tías harán, no? ¿Qué tías? Eso sí, pero no, es muy lamentable, es muy lamentable lo que está pasando, pero ni modo, esperemos que ese tema de nivelación que les están dando y se está alargando el tema del primer trimestre hasta finales de este mes de mayo, esperemos que valga la pena y a todos los estudiantes pasen de curso, pero aprendiendo, aprendiendo que es lo más importante. Sí, tienes razón, señorita Michelle Mérida, y ahora quiero agradecer, por favor, a DJ Importaciones, que cuenta con pisos flotantes, cielos falsos y policarbonato de alta calidad para tu construcción y la remodelación. Los puedes pedir ya nomás, comunicate con el WhatsApp 715-57-243, 715-57-243, con nuestros buenos y grandes amigos de DJ, DJ, no mentira, DJ Importaciones. Ellos te brindan lo mejor, resistencia, sí, resistencia y calidad, además de rigidez elevada, lo encuentras, sí, con nuestros buenos y grandes amigos de DJ Importaciones. Ya sabes el número, ya te lo dije, ¿verdad? Ya sabes a qué número te puedes comunicar con ellos. Búscalos al 715-57-243, 715-57-243, además los encuentras también en el Facebook como DJ Importaciones, así los puedes encontrar en el Facebook. Marco, repite los números de DJ, repite los números lento, por favor, lento, para que las personas también que están escuchando se puedan anotar. Lento, 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 lento. Yo quiero ver llorar, queremos hablar... No, 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 tu pobre sobrinito, ¿cómo vas a sufrir, mi chico? No, es que hay otros alumnos, hablando de ese tema, hay muchos, muchos, muchos chicos que se hacen la burla, que lo único que hacen es poner una excusa del tema de mi internet, pero hay personas que tienen internet, papás que les dan todo para que sus hijos aprendan y que pasen clases. ¿Lo estás diciendo por Marco? ¿Qué dice ahí mi internet está abajo o eso? No, no, no lo digo por Marco, lo digo por muchos estudiantes que ya se están volviendo mañudos. A ver, a ver, yo no voy a permitir que vengas a decirme aquí. No, a vos no te dije, y si te llegó, pues dimos. Mira, yo, ¿sabes qué? Pago mi internet, pago mi internet. ¿Y por qué te cuelgas? Ayer estabas así. La transmisión, la transmisión que estás en este momento viendo desde tus ojos, estoy haciéndola con datos móviles. ¿Por qué? Porque mi internet es un hijo de su mamá que se va cuando quiere y viene cuando quiere. Y yo tengo que pagar igual, de la misma manera. De la misma manera tengo que cancelar. Marco, Marco Plata, no estoy hablando de ti, estoy hablando de los alumnos, los estudiantes del colegio que se hacen la burla de sus papás. Y Marco, en eso... ¿Yo me voy a hacer la burla de vos? No te voy a dejar. Y ahora, se quedan así, discuten y ya ninguno ya no sabe qué decir. Yo estaba dando mi humilde opinión de los estudiantes y Marco se mete. No, el que tú hablaste... Yo hablé del internet que les dan sus papás, no a vos. ¿Te da tu mamá? No, pero yo te digo, tú eres el claro ejemplo. ¿Qué dices? Muchos hacen la burla, muchos hacen la burla y eres la tía sopa-papagadora. Si no sabes pronunciar, se dice socapadora, no sopa-papagadora. ¿Qué es sopa-papagadora? ¿Qué es sopa-papagadora? Me exalté por un momento. ¿Qué? ¿Sabes pronunciar? ¿Sabes pronunciar? ¿Qué? Pero yo te digo, yo te digo, Michelle, esto, a ver, me parece que sí tiene que haber aplazos por el tema del esfuerzo de la gente, ¿no? Bueno, tanto también de la gente, como también de los profesores que hacen un esfuerzo bastante, porque se están acoplando, ¿no? A todas las plataformas, los alumnos también. Y hay personas humildes, y lo digo así, hay personas muy humildes que hacen todo, le ponen todo su esfuerzo para tener datos móviles, para tener un celular, un dispositivo, que ponen su esfuerzo para tener una buena nota, para aprender, para estudiar, y hay otros que no, que se aprovechan de eso. Pero por eso estamos llegando al mismo punto, solo que tú te lo estás tomando del otro lado. Para mí, el tema del Internet es una basofia. Entonces, también no puedes pedirle a la gente que sepa un tema... Te digo, de las personas, o sea, de las personas que ponen todo su esfuerzo para aprender, en ese tema de los alumnos, de los jóvenes, de los niños, de los papás que están poniendo su esfuerzo, y bueno, yo lo único que digo, esperemos que valga la pena que están alargando este primer trimestre del mes de mayo, hasta finales del mes de mayo, valga la pena de todo lo que han aprendido los estudiantes. En parte se está diciendo también por eso, por mucha gente que no ha tenido el acceso al Internet, por todas esas dificultades que se han tenido en este tiempo, por eso también es el alargue, ¿no? Por eso, esperemos que valga la pena. Y en el anterior gobierno también se decía que nadie se podía aplazar, así que prácticamente hace tiempo ya llevamos esto. A ver, el tema, chicos, el tema que ocurre, que pasa... Es que, es que, por favor, te pido, me dejes hablar, porque estoy hablando en este momento. ¡Habla, habla! Ok, lo que yo digo es que también hay que tomar en cuenta, señorita Michelle, que puede ser mucho el esfuerzo, pero habría que recordarle también a la señorita Michelle, que creo que no está comprendiendo en este momento, que el año pasado se han cerrado las clases a mitad de año. Sí, por eso, está bien. No te acuerdas que nos han clausurado el año escolar. Está bien, o sea, estamos hablando del tema de los reprobados, ¿no? ¿Ve? Tendría que ver, porque ahí dicen que no habrá ningún tema... Pero, Michelle, ahora yo me doy la vuelta, ¿sabes por qué? Ah, date la vuelta, yo sigo con eso. Este trimestre, este trimestre está sirviendo para completar lo que no se ha terminado el año pasado. Por eso, esperemos que valga la pena. Eso es lo que dije, Marco Plata. Esperemos que valga la pena y sepan aprovechar los estudiantes. Pero es que yo no soy un estudiante como para que me digan... Que van a aprovechar los estudiantes, no tú. Los estudiantes. Entonces, esperemos que valga la pena. Los estudiantes van a aprovechar lo que tengan que aprovechar. Ya que se alargó el primer trimestre hasta finales de este mes de mayo. Listo. Quinta noticia. Nos vamos con la quinta noticia de Franco Molina. Ahí está. Gracias por dejar de pelear. Vámonos con la quinta noticia. Vámonos con la última. La última. Vámonos, 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 vámonos. Perdón, Michelle, es que yo estudié en esta época, que no aprendes nada. No se alargaba el primer trimestre. Sí, a mí sigo, estoy esperando que se alarga hasta diciembre el primer trimestre. Estás igual que Marco. Sí. Vámonos con la quinta y la última noticia. EMI y Facultad de Medicina. Puntos de vacunación más requeridos por la gente. Las personas mayores de 60 años de edad y todas aquellas de entre 18 y 59 años que sufren alguna enfermedad de base podrán ser vacunadas hasta mañana en seis espacios habilitados en La Paz y El Alto. Ayer muchos adultos mayores y personas con patología de base de diferentes edades se volcaron a los puntos de inmunización, en especial a dos. El de la Facultad de Medicina y el de la Escuela Militar de Ingeniería, la EMI, en Irpavi, en la zona sur, obviamente, de la ciudad de La Paz. En las instalaciones de la EMI, centenares de personas mayores de 60 años o con enfermedades de base de 18 a 59 años llegaron para ser vacunados. Luego de recibir las dosis, las personas son conducidas a un área de espera para verificar que la vacuna no pueda causar ninguna alergia o síntoma adverso. Ayer por la tarde, el ministro de Salud, Jason Auza, inauguró el punto de vacunación en el Hospital Metodista. Este nosocomio se suma a los otros puntos que fueron habilitados por el Ministerio de Salud. En El Alto hay dos centros, la Universidad Pública Laopea y el Hospital del Sur de la misma ciudad, en coordinación con universidades y otras instituciones para facilitar y beneficiar a la población adulto mayor con la vacuna. Esta semana dejaron de funcionar, lo decíamos ayer, los puntos del monobloc de la UMSA, la Facultad de Tecnología, el campus de la UMSA de Cotacota y el Hospital Juan 23 en la Ciudad del Alto. El nuevo centro también va a atender desde las 8 de la mañana, como lo decíamos ayer, hasta las 6 de la tarde de mañana, viernes de manera continua e interrumpida con el único requisito de la presentación de la cédula de identidad sin restricción de terminación numérica. Así que no importa el número de carnet que acabe mañana, puedes ir a vacunarte si tienes... Las personas de 60. De 60 años, o si tienes de 18 para adelante con obviamente enfermedad base. Pero obviamente para esto tienes que, en caso, mira, en caso de tener una enfermedad base, las personas deben presentar un certificado médico. Así que la vacunación es hasta el día de mañana de las personas de 60 años para adelante y 18 y 59 años obviamente con enfermedad de base. No hay restricción de carnet para mañana, mañana el último día de vacunación para estas personas. Y también las personas con enfermedad base tienen que llevar un certificado médico. Muy bien, muy bien, buena noticia para finalizar, señor Franquiqui Molinete Molina. Buena información la que nos trajo el día de hoy. Así que ya lo sabe, la EMI y la Facultad de Medicina son nuevos puntos de vacunación. Bueno, son los más requeridos por la gente. Así que es momento de vacunarse, es momento de vacunarse. Ayer o antes de ayer nos hablabas que se está pensando que para las personas que no se van a vacunar tengan una o firmen un papel, ¿no? Donde diga yo no me he querido vacunar. Hay mucha gente, la verdad, que está haciendo fila, Quiño, Mish, en diferentes puntos como para hacerse vacunar. Creo que es un, ¿sabes qué? Un respiro de un poquito de esperanza. Creo que eso te trae la vacuna, ¿no? Sí, como lo decíamos hace dos días atrás, sí, van a tener que firmar un documento que diga que no querías hacerte vacunar. Y en caso de a futuro tener el COVID, no se te va a negar el sistema de salud, pero vas a tener que hacer unos gastos, ¿no? O sea, se te va a cobrar algunas cosas que en el tiempo o a las personas vacunadas no se les va a cobrar. Eso ya depende de la persona. Si tú no quieres hacerte vacunar, obviamente estás en tu derecho, pero tienes que firmar ese documento diciendo el por qué o tal vez dando a tu razón de que no puedes, ¿no? Que no quieres, perdón, que no quieres. Como lo decíamos con Michelle, hay fanáticos religiosos, hay también gente antivacuna, así que... Que están distorsionando la información y lamentablemente hay muchas personas que están creyendo que no existe... Bueno, está mal el tema de la vacuna por el tema del epocalipsis. Sí, hay bastantes teorías ahí medio locas, pero bueno, ya hay una decisión. Si tú no quieres vacunarte, tienes que firmar un papelito diciendo que no quieres por esta razón y listo. Y no te van a vacunar, tampoco es obligatoria la vacunación. El que quiere, sí, que se haga vacunar. También están hasta mañana, ¿no? El tema de la edad hasta los 60 años y personas con enfermedad de base de los 18 hasta los 58. Hasta los 59 años, sí. A 59, 59 años. Si tienes enfermedad de base, repetimos, certificado médico que indique la enfermedad de base y no hay restricciones de carnet. Ojo también, ¿no? Para las personas de 60 años, para adelante, mañana no hay restricción de carnet, vayan con tiempito. Eso sí, obviamente se ha ampliado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esto se ha ampliado para que todos se vacunen, pero obviamente leí ahí en las noticias que una persona fue a las 4 de la mañana y se le atendió a las 8 y a eso de las 10 ya se estaba yendo a su casita tranquila. Una persona mayor, ¿no? Es un poquito tal vez complicado, moroso, pero bueno, ya te vas con tu vacuna tranquila. Más que todas las personas mayores, ¿no? Que necesitan la vacuna, la dosis, así que se van a ir felices. Así que mañana, último día de vacunación de personas mayores de 60 años y las personas de enfermedad base de 18 a 59 años pueden, mañana de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pasar por todos los puntos de vacunación. Dicho todo esto, nos tenemos que ir a una pequeña pausa. A 4 de la tarde se nubla la ciudad de La Paz, cada vez se está nublando más. Vámonos a una pequeña pausa y luego ya venimos con los experimentos, con sus mensajes, su participación a través del 720-59-040, 720-59-040 y también la participación en la transmisión. Michelle, la transmisión que tenemos en nuestro Facebook, ¿verdad? Así es, nos puedes buscar como Radio Gente. Estamos como Radio Gente y si no le diste like, ¿qué esperas para darle? Nosotros ya estamos en vivo y puedes participar con nosotros mediante los comentarios y también la línea que es el 720-59-040. Pausita, ya volvemos. Somos tu radio, 889, gente. Somos tu dial, AM 900, La Popular. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. ¿Por qué pensamos en tu bienestar y en la de tu familia? Te presentamos la nueva máscara Max Pro, una máscara facial de silicona y polargénica lavable desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA, ISO, la PPP3 y la conformidad europea. Una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus se recomienda. Lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con un doctor. Es un mensaje de Radio Gente 88.9 y la Popular 900 AM. ¿Ser o no ser? ¿La tasa medio vacía o la tasa medio llena? ¿Número 635? Sí, sí. Señor, ¿qué operación va a realizar? Quiero invertir en un súper DPF, por favor. ¿Qué tasas pagan? Si invierte en un súper DPF de 541 a 720 días, gana el 6.25%. Y si sus ahorros los deja de 721 a 1080 días, gana el 6.35%. En Banco Eco Futuro te vemos la tasa de interés que tus ahorros se merecen. 6.35%. Invierte hoy mismo en tu súper DPF y gana desde el primer día. Banco Eco Futuro. Pensando en ti. Etatidad supervisada por ASFIP. Últimos reportes dan cuenta que existen chicas guapísimas, pero que no se animan a sonreír. ¿Por qué? Porque tienen los dientes secos. De igual manera, barrones que todo el tiempo andan con la boca cerrada. ¿Por qué? Tienen defectos de mordida. ¿Será que nuestro mundo está destinado a ser el mundo de las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia D. Que vuelve con su espectacular campaña de tratamientos de oncodoncia. Con un 50% de descuento. Brackets metálicos, brackets estéticos transparentes. Y la nueva tecnología de brackets autoligados. Especialistas con gran trayectoria y un equipamiento odontológico moderno para toda la familia. Reserva tu cita e infórmate en el alto. En plena ceja, calle 2, número 100, esquina Raúl Salmón. Teléfonos 282-5757, 282-5588. Y en la paz. Plaza Garita de Lima, avenida Batista, número 833, primer piso, Lago Banco Prodem. Teléfono 246-1010. La consulta es gratuita. ¡Otragan la consulta! Atención, la paz y el alto. Estos son los puntos de vacunación para personas mayores de 60 años y personas con enfermedad de base. Facultad de Medicina, Escuela Militar de Ingeniería, Hospital Metodista, Escuela Nacional de Salud, Hospital El Alto Sur, Universidad Pública del Alto, UPEA. Atención, de 8.30 a 14.30, del miércoles 5 al viernes 7 de mayo. Requisitos, cédula de identidad, certificación que indique que padece la enfermedad de base. No bajes la guardia, no descuides las medidas de bioseguridad. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Suena el silbato y empieza el fútbol boliviano solo en Tigo. Toda la pasión regresa a nuestras canchas y absolutamente todo puede pasar. Perder o ganar para alcanzar la gloria. No te pierdas esta nueva batalla por la copa, en exclusiva por la app y canal Tigo Sports. Contrato al mismo un plan Tigo Hogar llamando al 8174000. Todo el fútbol está en Tigo. Para disfrutar de los eventos 2021 debes tener contratado un plan Tigo que incluya el canal Tigo Sports. La programación de los eventos por fecha está en www.tigosports.com.bo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store Radio Gente Bolivia. En BNB vemos el mundo como cada uno de nuestros clientes. Es por eso que ante la difícil situación que vivimos hoy, les damos la alternativa de poder reprogramar o refinanciar los créditos que tengan con nosotros. Solo debes contactarte con tu oficial de negocios o ingresar a nuestra página web www.bnb.com.bo. O llamar a nuestro contact center al número 78787272. Quienes te ayudarán en todo el proceso. BNB. Un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASVI. Sistema Nacional de Comunicación. Sistema Nacional de Comunicación. Sistema Nacional de Comunicación. Sistema Nacional de Comunicación. Contando que está lloviendo en otras partes de la ciudad también. Así que si quieres participar, quieres contarnos. ¿Sabes qué? Nos gusta también que manden ahí videítos, fotitos, desde qué zona nos están escuchando. Y si nos mandan ahí mejor si está lloviendo o si está haciendo sol, aunque lo dudo. Tal vez está haciendo sol por el lado del lago Titicaca. Más que seguro es que por allá esté diferente el clima. Así que participen con nosotros 720-59040, el número habilitado. Me voy a poner a leer ahora los mensajitos que la gente está participando con nosotros en esta tarde de jueves. Antes de irnos a los experimentos del día jueves con la señorita Michelle Mérida. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver dónde está este primer mensaje. Dice, nos manda un link de Facebook, no podemos entrar. Dice, hola santos y pecadores, manden saludos a mis hijas Mayra y Janely. Y también a mi señor esposa Alicia que reclama saludos. Un saludo para tu esposa Alicia, para tus hijas Mayra y Janely. Que tarde a tarde nuestro amigo nos escribe ahí pidiendo los saludos. Así que un saludo para él y para sus hijas y también para su esposa Alicia. Morir de... La posibilidad de estar en sintonía del 88.9 y la popular 900. Así que antes también de ir al Facebook, hacemos nosotros ahí una... Puedes ver la aplicación. Ahí hay un previo antes de mandar todo al Facebook. Estamos en la 88. A las 2 y media ya estamos con el programa. El siguiente mensaje dice, hola gente, hola, ¿cómo estás? Mira, es un chiquitín creo ahí que nos manda un saludo. Hola, hola, ¿cómo estás? El 6.98. Hola amigos, gracias por alegrarnos la tarde. Un abrazo fraternal para todos. Marco, Mish, Quiño, Liz, Anaís, Sia, Galo, Mick, Slayer, etc. A todos los changuitos, tengan una linda tarde... Perdón, tengan una tarde muy divertida atentamente. JJ, gracias JJ por contactarte con nosotros. Mira, manda saludos a todos los integrantes también del grupo de Santos y Pecadores. A los cabecillas, podemos decir, del Santos y Pecadores grupo en WhatsApp. Saludos, changuitos, dice, ¿qué van a regalar? Dice, no vamos a regalar nada, no nos regalamos porque la AJK nos va a caer, sino fútbol de primera está regalando camisas, chamarras, chompas, entradas de cine en cuanto al encuentro de Always Ready que juega hoy. Ah, qué bien, mira, no sabía eso, no sabía eso. Nosotros acá... Voy a participar ayer. Sí, nosotros vamos a participar. También. Porque nosotros de verdad no estamos regalando nada, no tenemos permiso de la AJ. Así que el día que podamos regalar, lo vamos a hacer. De momento hemos dado algunos incentivos a la gente, se podría decir, nada de regalos, nada de regalos, no hemos sorteado nada. Hola, chicos, un gran saludo al programa y gracias por la alegría y una observación a Germicen. Ya pues, más ánimo o nos tuviste nochebuena. Chao, chicos, atentamente. Luis, mira, ya le están dando palo ahí al Germicen también, nochebuena. Nochebuena es en Navidad, pero yo creo, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están a todos ustedes? Acá les saludo desde mi pueblito. A ver si nos dice de qué pueblito. Les escribo de tiempo, pero siempre los sintonizo. Me alegran las tardes. Cuando los escucho, me río como loquita solita, dice. Es que siempre ando pastoreando mis vaquitas. ¡Oh! Saludos, Michelle, Marco, Quiño y a Germicen, atentamente. ¡Anita! Un abrazo, un beso. Sí, Anita, mandanos pues una foto ahí. Sí, de tus vaquitas. Desde qué pueblito y mandanos ahí a tus vaquitas y cómo se llama cada una de tus vaquitas. Así que qué lindo ahí pastoreando nos escucha nuestra amiga Anita. ¡Qué linda! ¡Belleza, belleza! Un abrazo. Un abrazo, Anita, hasta su pueblito. Ojalá que nos vuelva a escribir, nos diga desde dónde. Hola, chicos, me llamo Antonio, un saludito especial. ¡Anita, la bananita! Un saludo especial para su hermana del Germicen. ¡Chao! Coloquen el tema de Cáncervero, el épico, porfa. No creo que podamos... Colócate vos en otra radio, pedazo de gil. Mira, acá nos manda un audio. No sé si... Este número siempre escribía. No sé si Marco lo puede ver. Es un gatito ahí. Dice, aquí desde el trabajo, en el descanso. Ahora vamos a ver la foto. Aquí en el trabajo. ¿Qué dice, Quiñoño? Aquí desde el trabajo, en el descanso. Espero no hacerme reñir por esto. Ahora sí, mi nombre es Iván. Primera vez que participo, pero fiel oyente. Mandar saludos a mis dos amorzotes. Mi esposa Miriam y mi hermosa hija Heidi Maite. Y decirles que las amo mucho. Porfa, paguen la pena leyendo este... Bueno, paguen la pena leyendo este... Vale la pena, es decir, leyendo este mensaje porque seguro me riñen un abrazote para todos mis santos y pecadores. Un saludo, hermanazo. Mira, ahí te vamos a poner hasta tus fotos. Ahí está en la pega, descansando ahí con todos los colegas. Mira, que están en la construcción. Ahí nuestros amigos que nos están escuchando. Y también acá está nuestro amigote que nos acaba de escribir que manda saludos a sus dos amorzotes. Ahí, mira, se ha sacado una selfie ahí con todas las medidas de seguridad en la construcción. Así que un saludo para su hija Heidi Maite. Y decirles que las amo mucho. Y también para su esposa Miriam, de parte de nuestro amigo, que lastimosamente no nos mandó el nombre, pero ahí está. Un abrazo para él. Hemos leído... Ah, Iván, para Iván. Iván. Iván mandaba un saludo para su esposa Miriam y su hija Heidi Maite. Y a todos sus colegas ahí que están en la construcción, dándole duro. Hola, santos y pecadores. Les cuento que está lloviendo aquí en el alto. Atentamente, el pichón. Ahí está, en el alto también está lloviendo. Pichón, ahí no, está lloviendo. También en el alto, en la ciudad del alto. Acá también. Buenas tardes, muchachos locos. Germín, cení bella, señorita. Hola. Marco, estoy renegando. Dijiste que no... ¿Qué pasó? Dijiste que no llovería y está lloviendo. Mi ropa está secando. Mentira, que yo no he hablado del clima estos días. Yo no he hablado del clima. Mi ropa está secando y estoy lejos de mi casa. Marco, no vuelvo a creerte. Atentamente, el collar de brujos. ¿Alguna... A ver, nuestra señorita o señorita del clima tiene algo que decir? A mí me está diciendo señorita. Señorito, señorito del clima. Ah, porque yo no dije... Yo hablé del clima ayer, ayer no hablé del clima. Yo siempre hablo un día antes. Les he dicho que íbamos a tener lunes, martes soleado y eso. Hasta miércoles les dije y estuvo soleado. Pero de hoy no hemos hablado. Así que no me vengan a culpar a mí de sus cosas. Ya collar de brujos, pedazo de jil. Ahí está. Bueno, entonces, lastimosamente, tal vez el collar de brujos no escuchó bien. Yo, de momento, no me acuerdo si dijo ayer que iba a llover. No, creo que hasta el miércoles, ¿no? Siguiente mensaje dice... Buenas tardes. Buenas tardes, parientes. Les mando saludos desde la estación central, el teleférico rojo. Un beso para la bella señorita Mérida. Les comento que está lloviendo. Mira, también el teleférico rojo está lloviendo. Un saludo ahí. Y Michelle, ya te mando un gracias ahí. Changuitos y Michelle, un saludo atentamente al goloso. Chao, besos a todos, a todas las primas, dice. Hola, Changuitos. Buenas tardes. Germín, ceni, personajes secundarios. No me consuelo más porque todo lo he hecho. La rosa tiene espinas. Ay, vámonos, que ya llegó el enamorado. La rosa tiene espinas. Fango las claras fuentes. Nubes y eclipses ciegan a la luna y el sol. Y los santos tienen pecadores. Y en el alma palpita más tierna mora un puerco gusano. Todos los hombres yerran y yo también lo hago. Excusas tu ofensa con cien comparaciones. Dañándote a mí mismo para salvar tu error. Disculpando tus faltas. Más de lo que mereces. No, ya te has pasado, te has pasado. Mira, me estás mandando ahí, Alvarín, te has pasado ahí. Pues da, te apostemos una chule. No sé por qué quieres apostar una chule. Está bien, Alvarín, se te permite mandar tus poemas, pero esta vez sí te has extendido demasiado. Es bastante largo. A ver. Como diríamos en mi valle, te has tocado. Te has tocado ahí. Pero esto va, obviamente, a ver, de tal batalla civil hay entre el amor y el odio que necesariamente me implica siendo cómplice de aquel dulce ladrón que ácneamente me roba. Con altas y bajas te quiero, Mireia. Si vas a... Quiño. Sí. Si vas a hacer eso de dedicarle un poema de Google a la próxima que le mande el enlace. Claro, mandarnos el enlace y le decimos a Mireia qué enlace tiene que seguir. Llora por una mujer, nunca por una chule. Puedo estar llorando atentamente, Alvarín. Posdata, apostamos chule, dice. No sé por qué quiere apostar a una chule, nuestro querido Alvarín, porque en realidad acá le estamos yendo todos a Always Ready, tu papá. Mira, don Gregorio nos ha mandado un videíto ahí de la lluvia que le está cascando en la ciudad de El Alto, donde está don Gregorio. Ahí, mira. Está fuerte, granizo. En la ciudad de El Alto, hasta granizo le están metiendo. ¡Bárbaro! Fregado está, mira. Ahí te lo voy a poner. Otra vez, placa. ¿Escuchan el freno? ¡Ay, ay, ay! Ve, yo les dije que lleven sus chamarritas. Después no se quejen. Yo no traje chamarras, ché. Yo más bien me traje chamarra. Está fregada, fregada la ciudad de El Alto, ahí con nieve más. Un saludo a don Gregorio, que gracias por el videíto, don Gregorio. El plazo de Miraflores, chicos, está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Se está cayendo el cielo, pero no tanto, como dice don Gregorio, ahí en la zona de Mercurio, El Alto, está granizando, está granizando en la ciudad de El Alto. Acá, cuando salimos con Michelle en la pausa, a ver, estaba lloviendo. Está lloviendo ahora. Un poquito. Un poquito fuerte, recién estaba empezando. Ahora, a ver, me voy a quitar un auricular. Ya no. No, no, está suavito. Chirchando, ¿cómo le dicen? Chinchando. No sé. Lloviznando, lloviznando. Así que, a ver, está fregado por la gente que ha confiado en el señor del clima. No estamos hablando de Marco, obviamente, estamos hablando de otros señores del clima. Mira, está granizando en la ciudad de El Alto, dice el pichón también. Vamos a ver. Uy, esto, pero está... Ya esto es más en el centro de la ciudad de El Alto. Creo que es en la ceja. A ver, tiene un cochin. Vamos a ver. Aprovechando que podemos tener contacto con nuestros amigos, mira, esta es la ciudad de El Alto. Yo creo que esto es La Ceja, ¿no? Ahí me va a corregir mi amigo pichón. Uy, pero por donde está don Gregorio, está granizando más fuerte. Aquí está más suavito. Sí. Uy. Uy, pero ahí ya la gente está corriendo. No, yo creo que ya... Y justo estábamos hablando de que... ¿Qué hemos dicho? Esperemos, esperemos que siga el clima como estaba, haciendo solcito, un poquito de viento. Ahora, llamando la atención, llamando la atención, una persona sin barbijo. Mira, una, dos. ¡Ya te vi, parco! Dos personas sin barbijo en la ciudad de El Alto, así que obviamente... Ya sabemos quién es, no se acerquen. Sí. Mentira. Tienen que cuidarse, tienen que cuidarse ahí en la ciudad de El Alto. Está granizando acá en la ciudad de La Paz. Está lloviendo poco a poco. A ver, siguiente mensaje dice, buenas tardes, vieron en la madrugada... Oye, pues mira, este me llama la atención. ¿Qué dice? Buenas tardes, vieron en la madrugada el paso del cometa Halley que pasará 75 años después, pero este mes se verá la lluvia de meteoritos que trajo el cometa. ¿Cuándo va a pasar eso? Eso no tengo la información, así que voy a revisar. Mira, el cometa Halley va a pasar después de 75 años. Espero que no haya pasado esta madrugada y pase recién la madrugada de la mañana. Si no estoy mal, tiene que pasar el 2061. Claro, acá dice, pasará 75 años después. Buenas tardes, vieron en la madrugada el paso. O sea, ¿el día de hoy ha pasado eso? No, pues a mí... No, por eso que yo tenga la información tendría que pasar recién en 2061. Cometa Halley, estoy buscando a ver. Oye, sí, hoy, hace un día, mira, tengo acá la información. Horarios, ¿cuándo y dónde ve la lluvia de estrellas del cometa Halley? Dice, todo... Noche de 6 de mayo. Por la macana, por la... Hoy en la noche será. Estoy viendo la información. La lluvia de estrellas Eta acuariadas es un fenómeno natural que se produce todos los años entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Y tiene este año su pico de actividad en la madrugada del 5 al 6 de mayo. Más concretamente a las 5.26 hora peninsular. Así que, lastimosamente, nos hemos perdido esa lluvia de meteoritos. Y como dice Marco, vamos a tener que esperar hasta... ¿Qué fecha decías, Mark Ibirich? Es hasta el 2061. Hasta el 2061. Entonces, vamos a tener que esperar para ver otra vez el paso del cometa Halley y una lluvia de estrellas. Por lo menos, eso yo tengo la información, a menos de que haya modificado. Claro, no. Lo que yo acabo de leer es que ya pasó. Entre el 5 y el 6 de mayo. O sea, ayer y anteayer ha pasado el cometa Halley. Así que, a esperar. Bueno, son años. Yo creo que los hijos de nuestros hijos van a ver ahí el paso del cometa Halley. A ver, tengo otro videíto de cómo está granizando en la ciudad del Alto. Me gusta ver estos videos porque es bastante entretenido. Así que vamos a darle un zoom. Ahí está. Mira, mira cómo está lloviendo en la ciudad de El Alto. A ver. Uf, cómo le está dando, ¿no? El granizo. Ahí está el videazo. Mira, qué fuerte, sí. En la ciudad de El Alto está granizando. Terrible. Mira, fuerte el granizo. Ahí están nuestros amigos del transporte que están en cinturidad de nosotros, que nos mandan ahí los videítos. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Por mostrarnos ahí, Maynes, de la ciudad de El Alto, cómo está granizando. Uy, mira ahí. Ojalá no baje eso acá. No baje porque no estoy abrigado. ¡Guaru, guaru! Sí, que no baje acá porque yo no estoy abrigado. Mañana resfriado. No quiero estar. Tengo con... Más bien, yo me traje mi chamarrita correspondiente. Tengo el fin de semana un par de eventos que cerrar, así que no me puedo estar resfriando. Vámonos, Quiño. ¿Te parece la pausa? 4 con 25. Adelantamos unos segundos la pausa. ¿Para qué? Para que ya Michelle pueda organizarse todo y tengamos en el siguiente bloque el jueves de curiosidades. Si el jueves de curiosidades, Michelle va a estar desenmascarando, diciendo si es verdad o no. Así que veamos. ¿Les parece pausa cortita, señor Franquiqui Molinete Molina? Y después de la pausa ya volvemos con las curiosidades de Michelle. Mérida. Así es, una pequeña pausa. Michelle ya se está listando, ya está listando ahí todos los preparativos para las curiosidades que tenemos el día de hoy. Todas las curiosidades que tenemos el día de hoy, Michelle ya se está alistando. Para que pueda participar con nosotros. La gente también puede ver las curiosidades en el Facebook Radio Gente. Ahí estoy viendo a Michelle que está lista y preparada para mandar ahí las curiosidades del día de jueves. Así que pequeña pausa. Sigan participando con nosotros, ya sea a través del 720-59040 y también en nuestro Facebook Radio Gente, donde estamos totalmente en vivo y en directo hasta las 5 de la tarde. Pausita, ya volvemos. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. ¿Por qué pensamos en tu bienestar y en la de tu familia? Te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona y pola ergénica lavable y desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA ISO, la PPP3 y la conformidad europea. Una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Mi amor, por fin nuestra primera noche juntos. Ven, echémonos en la cama. ¡Ay, ay! Que no te pase esto. En muebles de legado los hacen bien. Tenemos variedad en juegos de living, modulares, vitrinas, juegos de comedor, juegos de dormitorio y otros muebles para tu hogar. En los estilos clásico y moderno minimalista, todo con personalidad y elegancia. Variedad y calidad que nos distingue antes, ahora y para siempre. Visita nuestro showroom en calle Potosí, esquina Colón, número 1286 o llámenos al 290-2157. Mi amor, ahora sí podemos dormir juntos. Muebles de legado, muebles que hacen historia. Queremos recordarte que en Energym cumplimos a cabalidad el protocolo de bioseguridad aprobado por el gobierno municipal. A tu ingreso, recibirás un rociador de amonio cuaternario para desinfectar los equipos y superficies que utilices. Para garantizar una sana distancia, hemos separado dos metros a las personas que entrenen en nuestros equipos y clases grupales. Contamos con salas excelentemente ventiladas porque es un aspecto fundamental en la prevención del contagio que debes tomar muy en cuenta al escoger tu gimnasio. El uso de barbijo en todas las áreas es obligatorio, sin excepciones. Tu salud está primero. Energym, el primero. Para ti, ¿qué vibras con el fútbol? Intersatelital te trae las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Disfruta de todos los partidos en HD por Eventos Premium. Contrata tu plan Full HD con más de 130 canales y más de 30 en HD por solo 185 bolivianos mensuales. Somos televisión satelital prepago, por lo que no acumulas deudas. Contrata en intersatelital.com.bo o llamando al 22001616 o 33 34 60 64 o al 40 06 34 00. Intersatelital te da mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Yo pienso que ha de dar más seguridad a toda la ciudadanía, a la población, para que ya no siga cundiendo este virus. Hemos visto que en las entrevistas, muy excelente la atención. Yo a los jóvenes les felicito. Tanta gente que se ha ido, los jóvenes, más hombres se han ido, las mujeres muy pocos. Entonces tendrían que vacunarse todos los que quieren. Ahora los que no quieren ya con C-Conser, si ellos verán o no. ¿Qué más puedo decir yo? Dios quiera que ya no venga ninguna más cosa que nos dañe la salud, que estemos bien todos. Todos vengan, todos de arriba, de todos los lados vengan y aquí bien organizado. Incluso tenemos hasta los 20 minutos de descanso donde nos cuestan controlando. El plan de vacunación nacional avanza. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Marito, ¿cuánto es dos por dos? Fíjate las patas del perro. Marito, es cuatro. Pasar clases en casa puede ser muy divertido. Y es que tu familia se adaptó. Por eso el Yogurelo que tanto te gusta también lo hizo. Disfrútalo ahora en formato familiar. Con el sabor y los nutrientes de siempre. Y a un mejor precio. Yogurelo, más familiar que nunca. Trabajas como negro. A ver, no grites como chola. Ni de ese feo. Son ejemplos de discriminación. No dejes que nadie te discrimine. Porque todos somos iguales. Es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900. En cumplimiento a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Sistema Nacional de Comunicación. Son de amores. Volvimos con más de santos y pecadores. A través del 88.9 y la Popular 900. En este día jueves. Donde estás participando con nosotros. A las líneas totalmente habilitadas. El 720-59040. 720-59040 es el número habilitado. Para que puedas participar con nosotros. Y también nuestro Facebook Radio Gente. Radio Gente. Donde estamos totalmente en vivo y en directo. Estamos listos, señor Franquique Molinete Molina. Estamos esperando que Michelle se aliste. Se está listando para hacer el primer experimento de este día jueves. Jueves de curiosidades. Así que le vamos a dar un tiempito. De momento voy a ir leyendo también a la gente que está participando en nuestro Facebook Radio Gente. La gente que se ha animado ahí a participar en la sección del chat de nuestro Facebook Radio Gente. Como nuestro amigo... Quiño. Dígame, dígame. Antes, antes, antes de que agradezcas, por favor. Antes de que agradezcas a las personas que como siempre participan con nosotros. Yo quiero agradecer a Bolivia Dent. Porque es una clínica odontológica conformada por profesionales especialistas en todas las áreas de odontología. Brindan un servicio de calidad para todas, para todos, para todes. Así que anda a Bolivia Dent. Recuerda que puedes ahora aprovechar del excelente descuento que tienen en Bolivia Dent. Puedes comunicarte con ellos al 725-999-68 en la Ciudad del Alto. 725-999-68. ¿Dónde están en la Ciudad del Alto? En la calle 2. Esquina Avenida Raúl Salmone. A media cuadra de la FELC. Y en la Garita de Lima. En la Avenida Baptista, número 833. Primer Piso, Lato, Banco, Prodeme. Puedes hacer tu cita al 246-1010. 246-1010. Y tal vez mucha gente me dice, pero Marco, en la Ciudad del Alto también queremos el número fijo. Pues te digo, pues te comento, pues te lo cuento. 2-82-5757. 2-82-5757. Ese es el número de contacto con nuestros buenos y grandes amigos de Bolivia Dent, que siempre están en nuestra sintonía. Gracias a nuestros amigos de Bolivia Dent. ¿Quieres tener una linda sonrisa? Anda a visitar, ya sea en la Ciudad del Alto o acá en la Ciudad de La Paz, cerca en la zona de La Garita. Buenas tardes, santos y pecadores. Espera, Quiño, ¿dije mal el número? No, no, no. 7-52-999-68, ese es el número que dije. Sí. Sí, ese es el número que dije. Acá se están confundiendo, por favor. 7-52-999-68. Bolivia Dent, que los encuentras en la Garita de Lima, Avenida Baptista, número 833, primer piso. Y también en la Ciudad de La Paz, un abrazo ahí, mira, ya me corrigió el doctor Cristian Henao, que siempre está en nuestra sintonía. Para que vean, para que vean que yo no miento, el doctor Cristian Henao siempre en nuestra sintonía. Y todo el equipo de Bolivia Dent con excelentes profesionales. Te reitero una vez más, para que quede claro. 7-52-999-68 en la Ciudad de La Paz. Pero tal vez, si quieres llamar al número fijo, 282-5757. Ahora, en la Ciudad de La Paz, estamos en la Plaza Garita de Lima, lado Banco Proden, primer piso, teléfono 789-00785. O el número fijo, 7-40, perdón, 2-46-10-10, 2-46-10-10. Este es el número en la Ciudad de La Paz. Ahora sí, mil disculpas, señor Frank Ikel Molinete Molina. Dice, buenas tardes, santos y pecadores. Por favor, manden saludos a Alex Yucra, un amigo de Cochabamba. Está enfermito, está saliendo del COVID. De cariño, le decimos Yucra. Un saludo para nuestro amigo Yucra. Qué bien que estés venciendo el COVID y ya vas a estar mejor. Así que un saludo de parte de todos sus amigos que nos escriben a Alex Yucra, que ya está ahí en la ciudad de Cochabamba. Un saludo para nuestro amigo. Y qué bueno que ya esté mejor. Hola, chicos, buenas tardes. Los escucho por San Roque, El Alto, en mi trabajo, haciendo chamarritas. Dice, la lluvia pasó y está nublado. Saludos atentamente, Edilberto. Ahí está, mira, Edilberto también nos manda un videíto. Ahí está haciendo las chamarritas. Mira, mira, tiene todo un equipazo ahí nuestro amigo Edilberto. Ahí está. Y la lluvia ya ha pasado en la ciudad de El Alto y está nublado. Ahí está, nos muestra ahí, nos manda su videíto. Nublada la ciudad de El Alto, ya se pasó el granizo y nuestro amigo ahí está trabajando. Gracias por participar con nosotros. Trabaje, Quil, trabaje, que las cervezas no se pagan solas. Claro, no todos tienen un amigo quiño. Oye, ya pues, es hora, Michelle. Es hora, Michelle. Hora, Michelle. Hora, Michelle. Vamos a pinchar a Michelle. Hora, Michelle. Que nos vaya explicando y que nos vaya poniendo la música correspondiente, como diría ella, para su sector, porque el día de hoy vamos a estar desmintiendo curiosidades. O Michelle nos va a plantear una curiosidad y vamos a ver si es verdad que se cumple o no. Así que, ¿todo listo, Michelle? Te pinchamos ahí en cámara para que puedas explicarnos, puedas decirnos de qué trata el experimento que vas a hacer el día de hoy, jueves. Jueves de curiosidades. Así que, vamos con Michelle Mérida y sus curiosidades de día jueves. Vamos, 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 Michelle. Súbele, súbele, súbele. Hoy jueves de curiosidades con Michelle. Vamos a ver, vamos a desmentir si es verdad o es mentira. ¿Qué piensas tú? ¿Qué? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es mentira? Nada, mentira. ¿Qué es verdad? No sé. A ver, vamos a hacer un recuento de los daños de Michelle. ¿Qué ha hecho Michelle en estos jueves? Primero trajo los limones. Después, no, primero los huevos. Ya. Los dos huevos. Ya. Después los dos limones. Pero explique, pues, explique para la gente. Primero, a ver, el primero fue de los huevos era si flotaba con sal y el otro, bueno, agua con sal. Se trajo dos vasos, voy a explicar. Sí, dos vasos. Se trajo dos vasos con agua. ¿Qué está pasando? Ya. Se trajo dos vasos con agua. En uno le tenía que poner sal y el otro sin sal. Se trajo dos huevos crudos y uno tenía que flotar. El que tenía sal tenía que flotar. Pasó, pasó. Le echó la sal y el huevo sí flotó. Michelle pone cara de que no se acuerda. Parece que no se acuerda. No, me estoy acordando todo lo que hice. Ya. Entonces, ahora Michelle, segundo. ¡Verdad! Eso fue verdad. Fue verdad. La segunda fue de la plancha con las palomitas y era verdad porque Quiño se lo comió. ¡Era verdad! Claro, pero ¿de qué trataba? ¿De qué trataba? Era la plancha, la plancha de cabello y las palomitas que tenía que reventar en la plancha. Claro, ponía una palomita y con el calor reventaba. Funcionó. ¡Eso! La tercera fue las burbujas. Con el cartón del higiénico, el último, el rollo de cartón. Sí. Que usa marco. Para casos extremos. Casos extremos lo usa. Entonces... Y pasa, pasa. Y... Jabón sí. Jabón líquido. Jabón líquido y agüita. Entonces lo mezclábamos, hacíamos una espumita y salían las burbujas y salió... Poca agua, poca agua, parece que iba a ser de los experimentos. Poca agua, más jabón en líquido, mezcla que te mezcla y ahí pones... Bate que te va, te va, te va, te va. Sí. El rollo pones de papel ahí sobre el pocillo y soplas y salen las burbujas. Y salió la burbujita. ¡La magia! El tercero fue los dos limones que uno tenía... Bueno, depende, ¿no? Cómo se cortaba. Uno era de la mitad. Por la mitad. Y la otra era diferente, que tenías que cortar las dos puntas. Exacto, por las puntas. Y tenía que salir la de las dos puntas, tenía que salir más. Exprimías. Claro, que exprimías y salía más. Y la otra tenía que salir menos, la que lo partes a la mitad. Pero eso es más o menos, ¿no? No, más o menos, salió un poquito. Salió dos gotas, tres más, digamos. Pero se puede decir que sí salió, o sea, sí te da más. ¡Queremos el nuevo experimento! ¡Queremos el nuevo experimento! Y así sucesivamente. ¡Queremos el nuevo experimento! Y así sucesivamente, no, pues ese fue el último, ese fue el último. Ahora, ¿cuál más te falta? El de ayer, no, el anterior jueves, del anterior jueves. ¿Cuál era el...? Del anterior jueves era uno del aluminio. El mío, el del celular, el que yo te traje del celular, que lo volvimos loco a tu celular, es ese, ¿no? Y también del globo, ¿qué nos salió? Ah, del globo, la sal y la pimienta. Sí, sal y pimienta, pero no se vio muy bien. Pero de momento ninguno ha fallado. Ninguno ha fallado. Vamos a ver si esto es verdad o es mentira. Vamos a desmentir. ¿Qué es lo que traje? Acá tengo agüita. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí está. Acá tengo agüita, 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 en una botellita. Y tengo un pedazo higiénico. Ya, pedazo de papel. Un pedazo de papel higiénico. ¿Qué va a hacer Michelle con...? Una servilleta, ya. Una servilleta, pongamos. ¿Qué va a hacer Michelle con el pedazo de papel? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Supuestamente, tengo que tapar el higiénico. No, tapar la botella. Tapar la botella con el higiénico. Ya. Con el papel, con el papel. Y tengo que dar la vuelta y no tiene que salir agua. Uf. Michelle... Tengo miedo. Astrid Tubalde, ¿no? Sí, y también tengo miedo mojarme. Nosotros, yo tengo miedo más por los enchufes, todo lo que está ahí. Así que, con cuidado. Tranquilo, no, tranquilo. Todo está bajo control porque tengo acá mi baldecito. Porque desde acá me va a salir saliendo de volada. Así que, con calma. ¿Qué tiene que hacer Michelle? Agarra la botella, agarra el papel, que la verdad, el papel lo estoy viendo muy delgado. Me estaría animando a buscar un papel más para darte, por si acaso. Lo vamos a doblar. Ya. ¿Cuál es? Lo vamos a mojar. ¿Cuál es? Ah, ya, ya. A ver, a ver, a ver, dale. Se moja. ¿Qué es lo que tiene que pasar, Michelle? Mojas el papel... Tiene que estar así. Ya. Para que se pegue. Ya. Y después, lo tenemos que poner a la botella. Hasta ahora, hasta ahora, que tú has visto esto, ¿va bien? Sí. Va bien. Tiene que servir como tapa. Esa es la idea, ¿verdad? Más o menos, como... Sí. Esa es la idea, que no tiene que salir agua. Sí, parece que le está dando así una forma de como tapa. Vamos a ponerle. Vamos a estar ahí alistando, Michelle. Lento, lento. Luego lo va a dar la vuelta y no tendría que salir agua. No tendría que salir, no tendría. ¿Lo está rompiendo o no? Sí. ¿Hay que romperlo o se te rompió? Los bordes, los bordes. Ah, los bordes, los bordes va rompiendo, Michelle. Entonces, ahí están los experimentos. Se está haciendo como una... ¡No lo rompa, Michelle! ¡Vas a romper todo, Michelle! ¡Michelle, vas a romper todo! Como una tapa de papel, vamos a ponerle. Pero el que ya lo está rompiendo, Quiño, no va a funcionar, no. Va a funcionar, es así. Es el experimento de ella. Ella trajo... No, o sea, no sé si va a funcionar, pero es así. Que lo saca, no tapa solamente el borde. O sea, supuestamente a lo que vio Michelle funciona. Por eso Michelle trae esto, para ver si funciona o no. Son cosas que se ven en Internet y supuestamente funcionan. Entonces Michelle viene a desmentir. Que ahí está, le está haciendo como una tapita. Ya. Para mí que no funciona. ¿Qué dice Facebook? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dice Facebook? A ver, funciona o se termina mojando y queda suspendida de la radio por mojar la mesa. No, no, bueno, Michelle medio que... A ver, yo creo que no va a funcionar porque, a ver, Michelle, eleva la botella. Va a funcionar. Eleva la botella. Tengo fe. Hay mucho, mucho líquido en esa botella. O sea, yo creo que por la fuerza del agua... Claro, pero está pegado. Lo va a hacer tiras al papel. Yo creo que el papel lo ha cortado muy pequeñito. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Ves? La gente dice no funcionará, no funcionará, dice el Facebook. Algunos dicen que funciona. No, Michelle tiene que hacerlo más arriba. Alejate con confianza, eso. A ver. Espera, Michelle. Vas a hacer, si no funciona, te voy a dar otro papel para que... Supongo que va a ser más grueso y vuelves a intentar. Pero a ver, haz la prueba primero con eso. Tiene que funcionar. Te vas a mojar toda, Michelle. ¿Tú qué crees, Marco? ¿Que funciona o no funciona? No, como has hecho, el papel no va a funcionar. No va a funcionar. El papel está muy chiquitito, no va a agarrar. A ver. Vamos a hacer otro. ¿Ves? ¿Qué se está echando? Otro, otro, pues, vamos a hacer otro. Sí, lo hice muy cortito. Ok, tranquila. Ahí, ahí, eso, ponlo, mojalo el papel, mojalo y simplemente déjalo ahí. Creo que ese es el truco, ¿o no? A ver, ahora sí está nuevamente la señorita Michelle mojando el papel. Ahí le he llevado más, por si acaso. Le he llevado unos dos, tres, creo. No, no lo rompas, Michelle. O sea, sacalo, pero no lo saques tanto. ¿Te das cuenta? O sea, no mojalo el papel, pero dejá como que a los costados una buena cantidad de papel, no tan pequeñito. Ahí está. Ok, así funciona, funciona. La idea es que cuando no tengas una tapa para cerrar una botella, puedas cerrarlo con una... ¿Qué se llama eso? Servilleta, papel, papel, servilleta. Ahorita está haciendo la prueba. Ahorita está haciendo con servilleta. Está haciendo con una servilleta ahora la Michelle. Tengo acá, Rafael Casa dice, mejor sale en vaso que en botella, dice. Michelle no trajo vaso, no sé si funcionará en vaso de plástico, ¿funciona? ¿Funciona? Vamos a ver. Nunca me había sentido tan presionada. Ahí está. Ahí no vas, dale Michelle. A la cuenta de una, dos, tres. ¡Epa! ¡Funciona! Ahí está, se funcionó, bien, bien, bien. ¡No! ¡No! ¿Cuánto ha durado? Debe ser unos... Cinco segundos máximo, máximo. Ah, pero así ha podido. ¡Funcionó! Funcionó. Funcionó, me asusté, funcionó. ¿Todo bien por ahí? No me mojé. No, sí, sí, todo bien. Ah, todo bien, todo bien. Porque cuidado, se le toca. Entonces, ¿qué se puede decir? No es con botella, es con vaso, dice. Pero mira, con botella ha funcionado, ha funcionado. Para la gente que dice, vaso, funcionó con la botella. No sé si quieres que te pase un vaso, Michelle, así podemos hacer la prueba también. A ver, aquí hay una servilleta. Tienes una servilleta todavía. Aquí hay una servilleta. Aguantame un ratito, Michelle, explícale a la gente qué vamos a hacer ahora con el vaso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Rafael, ¿no? Rafael comentó. Y vamos a ver, vamos a ver si funciona con un vaso con agua y lo vamos a tapar para que no salga. Funcionó, pero Marco, con la botella. Unos cinco segundos debe ser. Sí, cinco segundos. Ahí está. Está, funcionó. Bueno, funcionó entonces a medias, pero funcionó, Michelle. Hay que mojarlo, la servilleta, para que pegue. Ah, o sea. Sí. ¿A dónde lo tienes que pegar a la botella? Sí, claro, para que pegue con agua. Porque se vuelve, cuando lo mojas, para que pegue a la botella o al vaso. ¿Y ahora con qué vas a hacer? Con el vaso. ¿Con vaso o vas a insistir con botella? Vaso. No, ahora hemos visto los mensajes del Facebook, entonces vamos, dice, el agua tiene que estar a tope, vamos a intentar con el agua a tope. A tope. En el vaso, en el vaso le llevamos un vasito. No sé si va a salir mejor, como dice Rafael, en el vaso, pero nosotros tenemos un vaso de plástico. Ojalá pueda salir en el vaso de plástico. Michelle ya está haciendo la prueba. ¿Con la botella? Descuento que sí. No sé si tú lo viste, Mark Ibirich, pero aguantado. Sí, 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 vi el desastre que hizo. Ha aguantado, pero ha aguantado, ha aguantado unos cinco segundos, ¿no, Michelle? Sí, sí, sí. Aguantó, a ver, ahora vamos a hacer la prueba con el vaso, con el vaso, vaso de plástico, mismo procedimiento, la servilleta, ahí está, tiene que estar el vaso lleno de aguas, el tope, y solo tiene que poner la servilleta, y listo, dice ahí, pichón. Vamos a ver, pichón. Pichón, pichón, dale, dale. Vamos a ver si es verdad. Pichón, pichón, no te metas que eres un pichón en esto. Dale, pichón, dale, pichón, vamos a ver si, ahí está, el agua a tope también dicen en la botella, tal vez eso por eso ha fallado, ¿no? Pero ha funcionado, aunque sea unos cinco segundos, ahí vemos a Michelle que ya se está, ya está poniendo la servilleta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, sí, se puede. Ahí está, la servilleta. Esperemos, hay que se enfoque, eso, ahí está. Vale, con balde es mejor, no, 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 tampoco con balde ya no vamos a poder hacer nada. Ahí está, ya está la servilleta. Ya está bien tapadito. El vaso, el agua a tope, está bien tapado, bien tapado. ¿Bien tapado? Sí. Sí se puede. Vamos a ver si es verdad, pichón Vamos, vamos A la cuenta de una El público lo pedía, lo hemos hecho con botella Ahora lo vamos a hacer con un vaso Para la gente que está en el Facebook Radio Gente, la gente que quiere ver el experimento de Michelle Vaya a nuestro Facebook Radio Gente, ya hicimos la prueba con la botella Ahora Michelle está lista para mostrar el experimento con el vaso Ya está listando todo ahí ¿Lista Michelle? ¿Lista Michelle? Espera, espera Vamos a ver Vamos a ver ¿Ya está? Una Un poquito que cuele ahí Vamos Michelle, vamos Michelle A la cuenta de una Tú, tú, tú dale el conteo Michelle Dos A la cuenta de una Dos Tres Ahí está, bien ¡Eso! ¿Cuánto tiempo se quedará? Mira, este sí está durando más que la botella Ahí está Hasta que se canse Tenemos hasta las cinco de la tarde Quedan nueve minutos Así que vamos a dejarla ahí a Michelle con su vasito Va a estar ahí Vamos a ver cuánto aguanta Creo que ese era el truco, ¿no Michelle? Sí Que la botella igual esté a tope La botella esté a tope Sí, pero no estaba a tope El vaso, bien pichón, bien pichón Bien pichón, bien pichón Ahí ayudando Ayudando ahí nuestros oyentes Con el vaso funciona Mira Ni una gota está cayendo Michelle Ni una, ni una, ni una gota Mira, se arriesga hasta hacer eso Michelle Nada, bien, bien, bien Tampoco, tampoco lo que hacen los sábados ahí Tampoco baile con el vaso Eso, ¿y? Eso, sí, sí Ahí está Está, funcionó ¿Qué se necesita Michelle para hacer este experimento? Agua Vaso desechable Y servilleta o papel higiénico Ven, acércate más Michelle, así te escuchamos Necesitamos, como decía Michelle, una servilleta Así puede repetir ahí la señorita Michelle Sí, funciona ¿Qué se trajo para hacer esto? Sí, funciona Agua Lo hicimos con botella y también el vaso desechable Pero donde funciona y no se cae Aunque de la botella unos 5 segundos Sí, claro Para mí que es a tope La botella no estaba a tope Estaba hasta aquí Por eso Creo que tiene que estar a tope y ahí sí va a funcionar con la botella Pueden intentar en su casa una botella a tope Sí, pero pónganse un baldecito ahí Pónganse un baldecito, claro Y obviamente siempre reciclen el agua, ¿no? No vayan a tirarla ahí donde sea Eso también aconseja más Ahí está Ahí está Entonces, agua Agua, un vaso desechable, servilleta Ya O papel higiénico ¿Vaya? Todo eso tienes que Tiene que estar a tope, pero el agua Tiene que estar a tope Y también tienes que poner, tienes que sellarlo, digamos Tienes que mojar un poco la servilleta Se absorbe, el agua absorbe Cuando está a tope el agua, no es necesario mojar la servilleta Cuando está a tope la servilleta, el agua absorbe a la servilleta para que se pegue Ahí está Así que sí funcionó Funcionó De la botella funcionó 5 segundos 5 segundos Pero tiene que estar a tope Pero tiene que estar a tope De momento Funciona De momento Michelle hasta ahora está invicta Todo lo que ha traído ha funcionado Todo lo que ha traído no ha tenido ninguna falla Alguna que otra falla técnica, pero después todo funciona Todo ha salido bien, ¿no? Sí, sí Así que me parece súper Bien, bien ¿Qué te pareció Marco? Markievich Ahí está perfecto Me parece muy buena Y cuando no tengan cómo tapar Ya tienen la solución Muy buena Vamos con la otra Tenemos tiempo para la otra más No, yo creo que no Markievich 4 con 54 Ya los chicos de fútbol de primera Quieren arrancar a las 5 con el partido Que se viene Tengo un mensajito que quiero ayudarle también a esta persona Dice, hola chicos ¿Podrían volver a decir dónde serán los lugares de vacunas? Quiero llevar a mi mamá Por favor Dice nuestro amigo Así que, a ver Tenemos los hospitales A ver, a ver La facultad de medicina La escuela militar de ingeniería en Irpavi En la zona sur de la ciudad de La Paz Puedes llevarla ahí también O al hospital metodista En el alto Tienes la universidad pública del alto La UPEA En el hospital del sur de la misma ciudad También en la ciudad de El Alto Así puedes llevar a tu mami Ya sea acá en la zona sur A la EMI, puedes ir O también, si vives en el centro Puedes bajar hasta la zona de Irpavi En la escuela militar de ingeniería Ahí entrando a Irpavi Ahí puedes ir desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde También en la facultad de medicina Que queda acá en la zona de Miraflores Y en la ciudad de El Alto Si vives en la ciudad de El Alto Puedes irte a la universidad pública Del alto a la UPEA O el hospital del sur En la ciudad de El Alto También ubicada Esperemos Hace tu mamá Tienes que llevar un certificado médico También Pero si tienen más de 60 años La van a vacunar Sin ningún problema Ahí está Chicos Como siempre Un gusto Un grato placer estar con ustedes Nos reencontraremos el día de mañana Si Dios quiere Y seguro que va a querer Un abrazo para todos ustedes Muchísimas gracias Por haber estado en nuestra sintonía Ya llega fútbol de primera Juega el equipo de Always Ready En minutos nada más A las 6 de la tarde Juega Always Ready A las 6 y cuarto Juega el equipo de Bilsterman Así que ya está Todo el trabajo De relatorios de fútbol De primera cera Desde el estadio Hernando Siles Por si acaso De Always Ready Deportivo Tachira Y a las 18.15 Arsenal Bilsterman Gracias chicos Esto ha sido todo Para Santos y Pecadores Mañana nos reencontramos A las 2 con 30 Gracias Mark Ibrich Chao Mish Hasta mañana Viernes Que rápido ha pasado la semana Mañana ya estamos En viernes Mañana Michelle contigo Nos reencontramos El día de mañana Que tengan un resto De jornada agradable Estaba lloviendo En la ciudad de La Paz Así que abrigarse Y llevarse sus paraguitas También Y las chamarritas Correspondientes Nos reencontramos El día de mañana A partir de las 2 y 30 Hasta las 5 Chao chao Abrazos Besos Chao 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 queridos amigos Mañana 2 con 30 De la tarde Les voy a dejar Con este video Que me acaban de mandar Al whatsapp De nuestro amigo Edilberto Bravo Que está haciendo Los experimentos Hola chicos Funciona con vaso Me mojé un poco Pero lo logré Dice atentamente Edilberto Ahí está también Nuestros oyentes Haciendo ahí Los experimentos Que hace Michelle Así que les dejo Con ese videito Quédense en sintonía Del 88.9 Y la popular 900 Que ya se viene La previa Al partido De Always Ready Quédense con nuestros amigos De fútbol de primera Quédense en sintonía Del 88.9 Soy Quiño Soy amigo vecino Hasta mañana viernes Hasta mañana viernes A las 2 de la tarde Cuando esto vuelva a empezar Esto que llamamos Santos y pecadores A través del 88.9 Y la popular 900 Chao Chao Vamos a ver el video Eso Ahí está Ahí está El vasito El agua A tope A tope Tal vez por eso Se han mojado Nuestro amigo El Dilberto ¿Qué es eso? Papel 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 A ver Dale Dilberto Epa Buena Dilberto No ya Era papel Era papel Bien No pero está bien Igual funcionó Funcionó con otro papel Bien Bien Dilberto Bien Dilberto Nos vemos Chao 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 Todos escuchamos Radio Gente Si estás camino a casa Por las calles de la ciudad O en la universidad Chao 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 Chao